¡Uuuu! ¡Eso! ¡Abre, abre! ¡Dame, dame besos! Si no llego en mis ojos ¡Dame, dame besos! Todas y cuantas noches Si la fuerza nos lo que está a punto de morir Es cuando está triste No me dejas hacer ¡Dame, dame besos! 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 y y Encerrada en tus cuadros, solo quieres llorar Ven y ríjate conmigo, amor cruzada Se te sientas que los agentes de un beso Quien es la música, la muerte, pude cada suya Y me mueve de ti, me mueve de ti Al mueve de ti, así, así, así Eso es el amor Al mueve de ti, así, así Vuelve de ti, así, así, así Vuelve de ti, así, 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 así Vuelve de ti, así, así, así Vuelve de ti, así, así, así Vuelve de ti, así, así Se te sientas que los agentes de un beso Quien es la música, la muerte, pude cada suya Con la cosita muerta, con la esposa que me acarga, con la esposa que me acarga, con la cara de envidiosa, muévete, muévete, yo muevo así, así, así. Dime, muévete, muévete, yo muevo así, 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 así. ¡Gracias por ver el video!